La audiencia de Barcelona decidió mantener la libertad provisional de Dani Alves mientras se dictamina si su sentencia de cuatro años y medio por violación procede. Esto después de que la Fiscalía de Barcelona y la víctima habían presentado diversos recursos contra la decisión del tribunal de dejar en libertad provisional a Alves. Sin embargo, los magistrados no encontraron un argumento sólido para hacerlo y Alves mantendrá la libertad provisional que recibió desde el 25 de marzo pasado tras pagar 1.1 millones de dólares de fianza y pasar más de un año en prisión preventiva. Alves ya se ha presentado dos viernes consecutivos a comparecer ante un juez como uno de los requisitos que la audiencia le ha exigido para mantener su libertad, momentos donde se le ha visto aliviado y hasta sonriendo. También ha recuperado su vida pública en redes sociales, primero como protagonista de una foto tomado de la mano de su esposa Johanna Sanz y después compartiendo un atardecer en su cuenta de Instagram. Incluso se ha llegado a hablar de que la primera noche en su hogar realizó una fiesta con amigos para celebrar la decisión de la audiencia. Después de que se reafirmara su libertad condicional, Dani podrá vivir hasta dos años fuera de la cárcel y en total normalidad, mientras su proceso es estudiado para determinar si la condena prevalece o se reduce.